Música Intentan tirarme cuando los fundo y a su finfas con afán de tirar de mi rap Raperos en film que finalmente tiran su fundamental en el mic En poros dicen faroles sin fundarse en lo fundamental Voy por baldosas adosadas derrumbando sus cagadas Cagadas de mis patadas y sin ningún argumento Menudas cosas retrasadas acabarán superadas Solo dicen mamadas y mamarán de mi léxico Son de crepito, esfumando un pito, no busco mérito Simplifico, chico de móvil, nerito cojo y os explico No necesito repetirlo, son tiros concéticos Miro vuestros remix, destapo, mato y típicos necios Rampe la base, rap de baja clase Tumbre para C, para C en el closet Huele mucho a toilet en my town Mucho, mucho en si cagao, pasa por mi lado Welcome to underground, solo hay un round El jurao anda despistado Abra cadabra, no se abran las ovejas Puta paranoia, loco, suda las orejas Puta malanteo, llega el dúo que a la traba A estas focas se les cae la baba Ahí va, bala como va, lava en la ciudad Estoy ardiendo sin piedad, huele a corrosividad Solo digo la verdad cuando miento Al esplazo, guapo, ey, estaba mintiendo Claro, es mi bro con el bala confetti Mira que ya eras, mi coco hay confetti Muy preci en el setting de palabras Everybody knows that I fuck en inglés Y en Spanish, te falta la crónica Sin voy, pionic, tu un puto luni-tuni Intentan tirarnos Fallan en el intento Creen superarnos Son entretenimiento Sueñan con follarnos Solo es un cuento Para derrotarnos Falta entrenamiento Intentan tirarnos Fallan en el intento Creen superarnos Solo entretenimiento Sueñan con follarnos Solo es un cuento Para derrotarnos Falta entrenamiento Intentan tirarnos Vayan en el intento Creen superarnos Son entretenimiento Sueñan con follarnos Solo es un cuento Para derrotarnos Falta entrenamiento Mira hermano, sabes que yo puedo seguir dándole Intentan joderme, pero yo sigo calculándole No pueden con mi rap, joder, estrangulándole Si no pueden contra mi rap, joder Es la farándula que tengo Cada vez que empiezo Intentan joderme, pero ya todos los doblego Traigo estilo nuevo Cada vez que cojo relevo Intentan joderme, pero solo joden mis huevos Intentan superar, pero no pueden Con esta calidad que yo siempre tengo Al cabarla en el track Intentan joder, pero yo sigo el bombo Cla perfecto No pueden contra mi rap Y contra mi dialecto Intentarán joder, pero ya por ganar Lo hago perfecto Entra verso, joder, que se te acaba el beat No me acaba el beat, calme, superense Tengo el flow de mi termín Digo, so clean Huele bicho, tiger clap Tú sigue con tu da, bla En el nicho, ¿dónde estás? Bye bye, wey SISTENT RAP